Bienvenido y buenos días. Gracias por acompañarnos en nuestro reporte financiero diario. Estas son las noticias del día. El S&P 500 y Nasdaq aumentó al punto más alto en dos semanas conforme un crecimiento fuerte de los trabajos en Estados Unidos ayudó a suavizar los temores comerciales. La libra británica se mueve ansiosamente conforme las preocupaciones se acumulan con relación a que el Brexit dañará aún más el crecimiento de eficiencia en el Reino Unido. El fabricante de vehículos lujosos BMW dijo el viernes que tendría que subir los precios en China por los aranceles de Estados Unidos. El precio del oro ha perdido 0.2% en la última sesión. El SSI ha subido hasta el techo mostrando actualmente una tasa de 7.9 comprador-vendedor. El par libra-dólar ha realizado una corrección menor ganando 0.5% en la última sesión. El SSI muestra una tasa de 1.1 comprador-vendedor. El par o si dólar realiza una corrección menor ganando 0.6% en la última sesión. El SSI muestra una tasa de 2.5 comprador-vendedor. El par dólar-llena ha perdido 0.2% en la última sesión. Vemos una tasa de 1.1 vendedor-comprador de acuerdo con el SSI. El cambio en el crédito de consumo de Estados Unidos será publicado al lunes a las 19 GMT, la confianza de inversionistas Centix de la zona euro a las 8.30 GMT, la cuenta corriente alemana a las 6 GMT, el balance comercial alemana a las 6 GMT, la encuesta Eco-Watchers japonesa perspectivas a las 5 GMT y las exportaciones alemanas a las 6 GMT. Gracias por acompañarnos en el resumen de Mercado del Lunes. En nombre de todos les deseamos un productivo día de negociaciones.